... Les quiero invitar a todos los vecinos del municipio y a los vecinos de la isla de Lanzarote a que acudan a esta semana de la tapa aquí en Tía, a que el próximo sábado puedan disfrutar y pasar un buen rato en la avenida central alcalde Florencio Suárez, disfrutar de los diferentes actos, como decía, creo que, y lo detallarán ellos a continuación, está previsto un concierto muy interesante con grupos destacados. Arranca la octava semana de la minitapa que se desarrollará en el pueblo de Tía entre los días 10 y 17 de noviembre. El pistoletazo de salida lo daremos el próximo sábado 10 de noviembre con una gran fiesta de la tapa en la avenida central alcalde Florencio Suárez. Es una fiesta donde estarán representados a todos los restaurantes que participarán en esta feria de la minitapa. Tendremos conciertos con la actuación de treinta y tantos, de los seiscientos. Nos acompañará también la patrulla canina para siempre incentivar que esos padres vengan a acompañar a sus niños y poder crear un entorno familiar, que es lo que pretendemos, un entorno lúdico familiar, para que disfruten gastronomía, animación infantil, música, y también la charanga de Tía, nos acompañará la charanga, los gruñones también nos acompañarán. Será, como ya les digo, un día en un pistoletazo de salida para lo que es una gran semana donde no solo participan los restaurantes de la zona comercial de Tía, sino también los comercios, aportando interesantes descuentos para aquellas personas que acudan a la zona comercial, pues también se verán beneficiados con estos descuentos en lo que es la parte de comercio. Comentarles también, pues como bien lo hacía el alcalde, invitarles a todos los que vengan a participar, no solamente del sábado 10 de noviembre, con la gran fiesta de la tapa que vamos a hacer en la avenida central de Tía, sino también de lo que es la jornada que se desarrollará a lo largo de toda la semana, donde todas aquellas personas que acudan a los nueve restaurantes que están participando en este certamen, podrán participar en grandes sorteos y entre ellos destacar un viaje a Londres para dos personas. Este año creo que es el octavo año que más participación vamos a tener, donde vamos a desarrollar más fiestas, más actividades y donde incluso hasta los premios van a ser bastante, bastante importantes. De hecho, el Premio Estrella es un viaje para dos personas a Londres. Todos los, tanto del municipio, habitantes del municipio, como fuera del municipio, están esperando, porque llevan años fidelizados ya y están esperando a que empiece esto para que se acerque a nosotros, a nuestro pueblo. Tenemos que aprovechar también y dar las gracias desde los pequeños empresarios por las obras que hemos tenido en la avenida, donde las cuales se han desarrollado a un ritmo bastante bueno y gracias a eso podemos disfrutar de un evento muy importante en un sitio bastante emblemático para nosotros los empresarios que es en la misma avenida. La avenida, pues claro, habrá cosas positivas, cosas negativas, pero lo más importante de todo es que está hecha, es nueva y la vamos a disfrutar. Este año hemos querido comenzar esta semana de la Minitapa con una actividad en familia, que es lo que ha presentado Nerea, un día en familia en el que se dará una muestra a los bares de tapas, que no es la tapa que se va a dar durante la semana, que empezará a partir del domingo y este año además tendremos conciertos todos los días en los bares que participan, que es un aliciente añadido también para que la gente pueda pues disfrutar aparte de las tapas de cada día un concierto. Entonces, a partir del domingo tendremos, podrán degustar las tapas en todos los bares que participan, en los nueve bares que participan y cada día habrá un concierto. En la cartilla, como todos los años, pues viene detallado los descuentos que hay en los diferentes comercios, las promociones, aparte va incluido los horarios en los que los bares están abiertos para que la gente sepa a qué hora puede acudir a tomar la tapa, los días de cierre de los mismos para que no haya tampoco problemas en que la gente venga y no estén los bares abiertos. Y bueno, yo lo que sí destacaría es este año la calidad de las tapas que se van a degustar. Todo el que quiera entrando al Facebook de la zona comercial abierta de días puede ver las tapas, los bares, los horarios y ahí tienen toda la información tanto como en la web del ayuntamiento y en el Facebook del propio ayuntamiento. Y nada, yo, pues los restaurantes que este año participan son Restaurante La Posada, Camarco, El Huachinche, Luna Nueva Gastro Tapas, Hamburguercería Pizzería Avenida 73, Mezona El Pueblo, Hamburguercería Capiblás, La Portuaria y Taberna Iguadén. Es un recorrido que está bastante bien distribuido, es pequeño, se puede hacer a pie y pues un poco lo que queremos que la gente venga y pues vea la nueva avenida, disfrute de los comercios, disfrute de los bares y conozca a ti. Y que invito a todo el mundo a que venga porque va a ser una semana pues tanto gastronómica como musical, pues muy buena.